¡Muy bien! ¿Qué te gustó? ¿iji vos? ¿Bueno, vamos a ver? ¿En qué punto está avanzado en Puerto Rico? ¿En qué punto está mirando? ¿De qué punto está en línea? ¿En Guadaluña? No, no entiendo. Si te ha gustado que te está mirando, si te tiene algún punto más. ¡Oh! ¿Qué te gusta eldo de la edad? ¿Es lo que me ves? ¿No te harías? No, me voy a dejar dejarlo de coordinator en España. ¿Me da una mano? Es el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What?